Gózalo, gozalo, gozalo Gózalo, gozalo, gozalo, gozalo Gózalo, gozalo, 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 gozalo Gózalo, gozalo, gozalo Bailamos mucha cumbia sin parar Es algo que no se puede evitar Con este ritmo ya estás gozando Y con los nenes ya estás bailando Y bailamos sabrosito así, y bailamos de ladito mami Y con los nenes ya estás bailando Y bailamos sabrosito así, y bailamos de ladito mami Y con los nenes ya estás bailando ¡Gracias!